listo, entonces a nuestro mismo proyecto vamos a colocar, que ha pasado, participantes ya, todo está bien ya, vamos a colocar un osciloscopio, no vamos aquí donde está esto aquí es, no aquí es, aquí está puesto el osciloscopio para ver que está haciendo como está la señal, ya sabemos porque va a salir ahí una onda cuadrada ¿no? ya ya grabaremos pues en su proyecto ya, y ¿no? en el canal A ¿no? se puede ver esa esa onda cuadrada ¿ya? ya listo yo no yo 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 Siguiente proyecto entonces El siguiente proyecto Este ya tenemos la salida En el osciloscopio Vamos a encender un LED Un LCD mejor dicho No LED, no, es los LCD Entonces son esos cristalcitos Estos cristales Que pueden mostrar Determinada información Porque como se pueden dar cuenta Aquí no hay PINF Ya, COUT Como en el C++ S PINF, etc. Pero bueno, de alguna forma Podemos sacar información Que sería importante también Entonces lo que habíamos visto Por ejemplo en el respirador mecánico Y eso también voy a evaluar En caso de que falle ¿Qué tendría que ser? El WatchDoc Hay un WatchDoc En el Arduino Creo que sí hay un WatchDoc Entonces esos WatchDocs Como en el PIC Lo que hacen es revisar De que Por ejemplo Ya este mucho tiempo Este detenido El sistema Si está detenido Mucho tiempo el sistema Entonces automáticamente Va a resetear todo Eso es lo que hace el WatchDoc Entonces de la misma forma Tendría que ser el ESO O sea hay una caída De tensión también ¿No? Y a ver Entonces ¿No? Entonces el LCD Tenemos Miren Uno, dos, tres Hasta catorce patas ¿No? Ese es un LM016L Que yo he creado ¿No? Ya pero De aquí A ver Vamos a ver Este tiene Dieciséis En el Que vamos a cargar Tiene solamente Catorce Pero No es similar ¿No? Entonces tierra De alimentación ¿No? Es el PIC1 Alimentación De cinco voltios El dos Ajuste de contraste De cristal líquido De cero De cero A más cinco voltios Ese se supone Que es un PWM Pues este Que tan brilloso Quieres ¿No? Selección del registro Control de datos Lectura y escritura En LCD Ese es el cinco El seis Habilitación Siete bits Menos significativo Nuevos de datos ¿No? El bit más significativo Del siete al catorce ¿Ya? Del siete al catorce Entonces el quince Alimentación Del backline Y tierra ¿No? El dieciséis ¿No? Ya Entonces nuestra Conexión Tiene que Trabajarse Aquí Con un PIC Dieciséis F628A Entonces Vamos a hacer Un nuevo Proyecto Aquí ¿No? Esto Vamos a cerrar Clubs Projects Este nuevo Proyecto Y a Ponganle Ahí LCD ¿No? La Landscape Proyecto Solo tiene También Pinware Project Dieciséis Dieciséis ¿No? Pero este ¿Qué quiere? 628A 16F Uy No hay Aquí está ¿Ya? Dieciséis Dieciséis F 628A Listo El compilador Ya está Su asamblecito ¿No? Siguiente Y finish Bueno Este es para hacer Este Con asamble ¿No? Ya A ver Y este LCD Es el LCD El LM016L En sus partes LM016L Ya Aquí está ¿Estoy grabando? Si estoy grabando Chats No he llamado Asistencia Todavía Yo sí Se he montado Para la asistencia Ya Entonces El conexionado Desde el 14 A la Pata 11 ¿No? Ya 14 Pata 11 Vamos a meter 14 Al 13 13 Al 12 12 12 12 12 Al 10 ¿Qué más? 4, 5, 6 La 8 Al 5 8 al 5 7 7 Al 4 Y si no me equivoco El 6 Con el 6 ¿No? Está bien 8 al 5 7 al 4 Y 6 con 6 8 al 5 7 al 4 Y 6 con 6 8 al 6 8 al 5 8 al 5 9 al 5 Gracias. Ya, a ver. El programa, ¿no? 16F 628A, ¿no? Lo de arriba lo podemos borrar, ¿no? Es lo que dicen. Entonces, lcd init, ¿no? Y vamos a hacer un bucle que diga hola, ¿no? Un delay de 500, 16F, ¿ah? Pues nos vamos a ir al pic C. Vamos a hacer pic wizard. Ahí está. Ya, lcd vamos a colocar, ¿no? En el pic wizard, lcd, en pif, 628A, ¿no? Y este igual. Uy, reacciona. Se colgó. 4 millones. Save Chains, ¿no? Ya, si quieren lo que dice aquí, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y... Paray. Ya, aquí, ¿no? lcd init. E... Ese sería el código, ¿no? Ya, entonces vamos a compilar Quildo. Entonces, comentarios, comentarios, el file news, por ejemplo, ahí se deja, ¿no? Por ejemplo uno, ya, pero todo esto aquí, no, esto aquí lo mencioné, pues voy a darles, bueno, pues está ahí abajo del include, ya, no, si te vayamos, nos faltan los includes, ¿no? No, listo, nos includes los faltados, ¿no? Un don't. Mmm. Calidís, ¿no? ¿Por qué no estás? Y si la primera línea se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Y si la primera línea se mueve, se mueve. Ya, este es un caso raro, ¿ya? Si me acuerdo. Todito, igualito, como está en el tutorial, copianlo. ¿Ya? Así. Include 16FSLED.h que tenemos ya bola, no, no, no. FVue, CX, NaoDT, Boot, MSLR, etc. ¿No? Este, Delight, Clock, este, 4, MHz, ¿no? Este, definimos los puertos LCD, etc. ¿Ya? Como está todito en el archivo, así copia. No definió una línea del Wizard. ¿Ya? Ahí, ahí sí sale, eh. Cero errores, ¿no? Cero errores. Bien. ya está, ¿no? entonces nos vamos al proteus esto lo dejamos por ahí ya, a ver en el proteus, pues no vamos a cargarlo documents, ahora ¿cuál será? el primero es POF es el primero, POF no LCD, el segundo, ahí está, hexadecimal, ¿no? y esto de aquí hay que colocar en 4 MHz ya está ahora, probamos pues no sale el mensaje ahí vamos a revisar el conexionado, ¿ya? 1413M326L está en 4 MHz 4 MHz y está en 6F628A esto está 8, 7, 8, 5, 7 a 4, 6 con 6 esto está es 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este lo vamos a chancar, ¿verdad? Aquí debería actualizarse, ¿verdad? Este es el siguiente programa, ¿no? Inicializamos. No hemos inicializado, pues. Si yo recuerdo, no hemos inicializado. ¿Dónde estás? No, sí está. Sí está inicializado. No, 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 no. Vamos a probar el siguiente programa, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ya, pues es una filita nomás, pues, ¿no? Ya, pues, como ya está, ese era, ¿no? El GoToXY es lo que faltaba. O la dice, ¿no? Ahí vamos a ver el programa. Ya, eso es Igual que en el esto, pues Si alguna vez han escrito el modo gráfico Así en el Metología de los Fundamentos Pues aprendiendo a programar Igual, pues Primero tenemos que definir Una coordenada Donde vamos a escribir Fila 1, columna 1 En este caso solamente tenemos Una sola fila, no hay varias filas No, a ver No, 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 no Las tres filas, creo Aquí uno Dos filas La vamos a probar, pues Si es 2,1 A ver, 2,1 1,000 dólares Segunda Y el mismo sigue dando Lo compilado 2,1 Vamos a agregar esto, ¿ya? Primero 1,10 Si no es 2,1 1,2 2,1 2,1 1,2 3,1 1,2 a ver, lo vamos a mandar a 1,10 para que se vea no, no, no soporto pero quiero verla 1,10 1,10 win all 1,10 no, 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 no 1,10 avanzar. Ya bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, ¿dónde está? Esto de aquí, ¿no? Ingeniería de sistemas, ¿no? En el 1,1 hay en el 1,2 sistemas. ¿Qué debe votar esto? Lo vemos, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Esto no quiere votar. Ya. VoidMain, ¿no? MSD, hay que limpiar, creo, ¿no? Como es un for, hay que estar limpiando. Main. MSD, init. Ya tenemos un inicializado. Esto es únicamente todo, ¿no? Vamos a ver después, porque sí es un roma. Ya. Voy a ver el build. 1,2 con 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 1,2 193 nos ha quedado una de estas una llave nos quedó de la anterior ya ahora si le hice cambiar lcd.exe sería el polmo que siga con lo mismo ya ahí está en el anterior no ha querido pero aquí no ahí está ingeniería de sistemas ya a ver los voy a dejar un par de minutos para que el siguiente en la fila 2 vamos a cargar un asterisco que vamos a estar colocando ahí entonces lcd.init y aquí aquí tenemos un for infinito no vamos a estar cargando listo 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 así queda el código entonces columna fila es lcd.x.y 1.1 vamos a hacer loading cargando y vamos a este vamos a colocar un asterisco vamos a colocar un asterisco en i,2 primero entonces la posición en la columna después la fila 2 la fila 2 la fila de abajo vamos a colocar el asterisco que vaya avanzando y un delay de 500 milisegundos ya a ver real load ya sin errores no muteus oi no 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 ok ya ahí está ¿no? cargando ¿no? el loading ¿no? el asterisco está ahí se borró por el asterisco aquí ¿no? pinput c f ¿no? ya ya terminó de cargar pues ¿no? ¿cierto? ya bien ¿qué más? a ver otros ejercicios que tenemos aquí ah este es otro loading ¿no? este es con formato formateadito es este ¿no? borrar el lcd es así ¿no? slash f borramos todo ¿no? ya pero es este que va a ser con otra dos si el otro posible como 1 se va a ser con otra 2 2 ahora vamos a ver esto esto está dentro del post ¿no? aquí ya hasta donde es hasta 16 ¿no? 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 esto le da un formato si mal no me acuerdo esto le da un formato no ya will do se no vamos ya vamos a botellos aquí está contando ¿no? 4 5 6 bueno le da formato pues igual que el pinf que habrán utilizado esto es lo que decía ¿no? entonces ¿dónde vamos a colocar el el esto ¿no? el numerito ¿no? entonces entre paréntesis hay un 0 después porcentaje de ¿no es cierto? vamos a ver ¿no? ¿dónde estás? aquí está ¿no? ahí está porcentaje y porcentaje 0 2 ¿no? para darle formato y el valor del contador lo estamos imprimiendo ¿no? ya bien y entonces entonces aquí también este driver es para motores de paso, eso vamos a trabajar más como arduino, ya si gustan pueden estar revisando entonces aquí tienen un motorcito de paso pues, no y acá hay que colocar otro pues, no, este charl, step, no este, move a drive este, bueno, los puertos ¿no? ya, en el puerto B, ¿no? hay que colocar, ¿no? esto, y después step 1, ¿no? este es un motor por pasos, ¿ya? si es igual a 4 regresamos a 0, ¿no? estamos moviendo el motorcito bien ya, hasta ahí yo creo que es suficiente lo que es este es un motorcito 고�ando pero y